Muy buenas noches y bienvenidos a Conexión. Mestalla, nuestro programa de debate e información valencianista, al que les habla José Larrazabal. Y sin más preámbulos, pues paso a presentarles a mis compañeros de mesa de esta noche. Raúl Gil, muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Bienvenido, debutante. Muy bien, eso es. Debutante en Conexión Mestalla, aunque ya has participado en Libre y Reto algunas veces, en las Certulias. Pues nada, bienvenido y suerte. Suerte y al toro, les voy a decir. Marco Ferrer, también debutante en Conexión Mestalla. Buenas noches. Buenas noches. Ya tienes tus tablas ahí en Libre y Reto con el fútbol femenino, con todas estas cosas. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y hoy debutas en la tele. Gracias por la invitación. La hambre, ¿no? Gracias a ti. Hombre, faltaría más. Bueno, pues chicos, nos falta un corte Artulio, pero no ha podido llegar. Me imagino que habrá tenido algún percance. Bueno, pues si viene ahora a mitad programa, cuando pueda venir, pues ahí tiene la silla. Si no, pues vamos nosotros adelante con el tema. De luego me ha asegurado que vendría, pero bueno, algo le debe haber pasado. Bueno, señores, el Valencia, un guirigay, un guirigay. Que hoy aparece un comprador que dice que un fondo de inversión americano, que bueno, que parece que ya tenía el dinero. Solo faltaba apretar el botoncito de transferencia y ya estaba. Que esto era el grupo del señor este Eduard Navarro, que es un valenciano afincado en Nueva York. Y que bueno, pues parece ser que había conseguido un fondo de inversión, que estaban interesados. Pero bueno, de momento parece ser que, bueno, pues ayer estaba el dinero preparado, hace dos días. Hoy tienen interés y Eduard Navarro este pues lo ha rectificado. Pero parece ser que el dinero todavía no está preparado, aunque es de esperar que esté. Tenían 244 millones. Tenían 244, sí. Para invertir. Correcto, ahora comentamos eso. Luego, ¿qué más deciros? Pues que el príncipe Tunku Ismaeli, pues este es un hombre que yo no sé si tomármelo en serio. Yo creo que definitivamente lo voy a dejar de tomar en serio. Porque venía aquí diciendo que si venía como gestor, que si iba a comprar el 25 o el 30% de las acciones de Peter Lim. Que si tal, que si cual. Luego de repente, pues dice, el otro día decía que si iba a comprar acciones del Manchester United. Que del Valencia no sabía si iba a comprar o no. Del Elche también iba a comprar. Y bueno, y luego le preguntan también en el diario, en el diario A si dice que no, no. Lim no venderá a nadie más que a mí. Pero vamos, este tío, yo no sé muy bien de qué va. Porque si va a comprar acciones del Manchester, si va a comprar acciones de, o el Elche lo quiere comprar. Y el Valencia dice que Lim solo le va a vender a él cuando no se sabe si va a comprar acciones o no va a comprar. Entonces, no sé, todo esto es un poquito lioso. Vamos a hablar un poquito del tema este para empezar. Y luego, si os parece, pasamos un poquito al tema deportivo también y tal. Porque si no, tanta acción, tanto comprador, tanto hoy sí hay comprador, mañana no. Luego ya se sabe. Pues tampoco yo tampoco quiero abusar de esto. Porque al final vamos a terminar aburriéndonos nosotros y aburriendo a la audiencia. ¿Qué os parece todo este guiricaire del Valencia, Raúl? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué te parece? ¿Te lo tomas en serio esto o cómo lo ves? Vamos a ver, desde el primer momento a mí me genera dudas porque a mí un anuncio, bueno, genera dudas entre comillas, ¿no? Porque al final hoy pues todo se mueve por redes sociales. Pero bueno, me genera dudas que un señor que quiera comprar el Valencia lo anuncia en Instagram, ¿no? Eso por empezar, ¿no? Y luego que lo anuncie de la manera que lo anuncia. Porque realmente él anuncia que compra el Valencia. No nos engañemos. Pues yo el primer, sí, el digamos, no sé cómo se llama, yo llamo Tui porque soy de Twitter, el primer insta que él pone. Felicidades por ser de Twitter porque yo ya no lo soporto y entro cada vez menos. Yo también era de Twitter, aún estoy en Twitter. Yo tengo mis pantallas. Pero ya veo unas opiniones y unas cosas que me ponen muy nerviosos. Tengo mis pantallas. Me pone muy nervioso. Tú todavía tienes agallas ahí para aguantar. Yo soy batallero, es decir, bueno, no me escondo. Sí, ya te veo, además eres muy activo en Twitter. Aparte que, bueno, no me escondo y siempre creo que he defendido una cosa que era la marcha de mérito. Desde hace ya mucho tiempo. Y entonces, pues bueno, ya te digo, ahí estamos batallando, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que comentaba, este señor se presenta por Insta y aparte yo pienso que él no se presenta. Él ya creo, creo que deja caer que ha comprado el Valencia. Por eso yo creo que ya se informa en la prensa de algún modo, pues bastante agresivo en el sentido de que, oye, pues este, parece ser que vaya a comprar el Valencia, ¿no? Va pasando el tiempo, una reunión, tal, la famosa reunión, se reúne, ¿no? Y domingo, que era domingo, tal, yo pendiente, todo pendiente, ¿no? Ostras. A ver si hoy sale y se acaba esta reunión. Oye, a ver, a mí no es que me hiciera cierta ilusión, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, oye, pues es una cosa que te preocupa, ¿no? Siempre y cuando, pues oye, cambie de manos el club para mejor, pues oye. Y entonces, claro, ese domingo, la reunión, tal, al final no se sabía nada, no se supo si hubo reunión o no. Al final, sí. Se dejó pasar, luego salieron las declaraciones y nada, que se había reunido, confirmamos que se había reunido, que no iba a comprar el club por un problema que le había dicho Peter Lim, que existía. Y yo te voy a ser sincero, yo he pensado en ese problema, le he dado vueltas a ese problema para resolver, digo, ¿qué problema será, no? Y yo, sinceramente, ¿sabes qué problema es? Es el que ha deducido que es. La disolución del club. O sea, yo, a mí no me queda otra de decir, no, mire, señor, señor Príncipe, usted se va a encontrar esto. Se encuentra un descampado. Pero él no sabía a primera hora con lo que se iba a encontrar muy bien. A mí es que me parece raro, ya te digo, que lo anuncie ya a decir, yo en junio voy, y tal, y no sé qué. Y empezó a decir, a decir, como dice, ostras, esto está hecho. Muy poco serio, yo veo el tema, poca seriedad, y además, igual un día dicen que hay comprador, luego el otro día sale el ínclito Anil Murti y dice, comprador no, el Valencia no se vende. Vamos a ver, una serie de incongruencias. Marcos, ¿cómo ves tú este tema? Yo opino a eso, que parece que vaya a ser un Valencia campeón. Y ahora el Príncipe, este equipo va a ser para mí, y voy a hacer un Valencia como campeón. No, dice incongruencias. Primero que no tiene interés en ganar dinero, porque él no es un hombre de negocio, él es un Príncipe. Y luego dice que quiere extender su imperio. Bueno, los imperios se extienden con dinero, fundamentalmente, básicamente. Y tener gente en el club de que entienda, del fútbol, directivos. Y luego salen hablando jugadores como Dani Huiza, que si llega el Príncipe, el Valencia estará ahí arriba. Dani Huiza ha jugado en el Johor ese, y qué va a decir. Han hablado bastante bien de él. Bueno, han hablado bastante bien, sí. Vamos a ver, mejor. A nivel de fútbol, de fútbol malasio. Mejor. Es que claro, a nivel de fútbol malasio. Mejor que Peter Lim y la Coya que tenemos aquí. Seguro. Vamos a ver, eso lo tengo yo por claro. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un cambio, que es como decir, pues no sé decir, es como cambiarme de un motor, de un coche, 1.100, por ejemplo, 1.100 centímetros cúbicos, que se me queda justito, a meterme un 1.300. Es decir, ostras, es que me he metido de un 1.100 a un 1.300. He subido 200 centímetros cúbicos, que me ha dado una ventajilla, pero no me ha... O sea, quiero decir, yo me meto de un 1.100, me meto de un 2.000. Si no, no me meto. Es decir, claro, y aquí estamos hablando. Yo es que veo casi lo mismo. Son amigos, son íntimos. Está a 30 kilómetros de Singapur, Yojor. Tienen negocios. Oiga, yo no voy a decir que va a ser lo mismo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo. Es muy difícil que se repita esta gestión. Pero oiga, es muy parecido todo. Y a mí, todo lo que venga de Lim, yo lo dije el día, digo, el príncipe de Yojor, digo, ¿viene de Lim? ¿Son amigos? Sí. Poca credibilidad. No me huele bien. Poca credibilidad. No me huele bien. El mismo perro con distinto collar. Correcto. A mí, por ejemplo, decir, si Peter Lim, yo lo que veo justo, Peter Lim salía y dijera, oiga, mire, el club vale 200 millones. A partir de ahí nos podemos juntar nosotros tres y comprar el club, ¿verdad? Sería una compra de decir, mira, nosotros tres somos venezianistas y compramos el club. Que no es lo mismo que él vaya por aquí y por allí y diga, no, yo te vendo el club a ti. ¿A ti a quién? ¿Al príncipe de Yojor? ¿Quién es el príncipe de Yojor? Es decir, claro, ahí está el tema. Yo sí, por ejemplo, cuando hubo la subasta, yo siempre lo digo, cuando hubo la subasta que el club valía 91 millones de euros, que lo compró Peter Lim, ahí es cuando tuvo que venir aquí el poder valenciano a ver comprar el club. Es que ahora me dicen a mí, claro, es que ahora el poder valenciano va a comprar el valenciano. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero, señores, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué dejamos que este señor comprara el club? Eran 91 millones de euros más los marrones que habían, que los marrones que habían, este señor no ha cogido y no ha encarado ningún marrón. Es decir, claro, no, mira, ¿a qué le vendimos el club, a Peter Lim, para que acabara el campo? Para que hiciera un gran equipo. Para que socialmente el club estuviera como se merece el Valencia, aquí arriba. Señores, no ha cumplido nada. No ha cumplido nada. Entonces, claro, yo digo, oiga, pues mire, igual que hubiese entrado aquí Peter Lim, hubiera entrado Pedro Pérez. Nos hubiera valido, ¿y quién es Pedro Pérez? Pues mire, un empresario valenciano que no nos hubiera llevado aquí, pero hubiera hecho un Valencia, pues, digno y representativo. Que es justamente lo que este señor, es que todos los puntos que le vendimos el club no ha cumplido ninguno. ¿Para qué queremos aquí? Parece que ha perdido ilusión, parece que al principio... No, no, se ha cargado todo, se ha cargado todo. Se ha cargado todo de compraventa de jugadores. También nos engañó. Parece que ha perdido ilusión. Pero vamos a ver, José, os digo, repito ahí, disculpa. Es decir, se puede hacer un negocio de compra y venta de jugadores como el que quiere Peter Lim y se puede hacer un gran equipo. Sí, pero este tío ha perdido, parece como siquiera, esto no es lo que yo creía. Pero bueno, vamos a ver, lo puedo entender. Sí, sí, yo también. Porque no ha seguido bien el negocio, lo ha gestionado mal, ha perdido dinero, que no dirás ahora lo que ha seguido esta tarde. De las pérdidas. Pero, hombre, pues vende el club y ya está. Está empecinado, según Multi, porque este tío como no dice nada, según Multi parece que está empecinado en no vender. Marcos. Eso que nos engañó un poco a Madeo Salvo, cuando llegó Peter Lim, pues todos veíamos que el Valencia iría arriba, buenas gestiones. Totalmente. Pero se ha demostrado que no, que no podemos caer dos veces otra vez. Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, eso es tropezar dos veces con la misma piedra. Mira, yo he visto a tuiteros, que personalmente no los conozco, pero a muchos de ellos, entre comillas, los tengo como gente, pues entre comillas, de confianza, de confianza. Porque hablas con ellos, son muchos debates, no muchos, algunos de ellos, ¿eh? Como diciendo, te pongo la alfombra roja, pase usted, señor príncipe, ¿de qué estamos hablando? Oiga, primeramente vamos a hacer autocrítica de lo que nosotros hicimos con Peter Lim. Es que es lo primero que tenemos que hacer, es decir, señores, ¿cómo actuamos? Pues de este modo, lo recibimos como si fuese el salvador del Valencia. Oiga, pues mire, nos equivocamos. Sí, sí, ¿lo reconoces? Por supuesto. A partir de ahí, hay que coger ahora mismo otra actitud muy diferente a cualquiera que venga. Se llame Eduardo, este señor, valenciano, inversor en Estados Unidos, o se llame Peter Lim, inversor en Singapur. El problema de todo esto, el problema de todo esto es que al final, no es el Valencia Club de Fútbol, nos hemos convertido en un fondo de Singapur, de Jorge Méndez y de Peter Lim. Oiga, que nadie tenga ningún tipo de duda, no es un club de fútbol, es un fondo de inversión del señor Peter Lim y del señor, principalmente, Jorge Méndez. No nos equivoquemos. Son socios. De una manera de otras no ser. Claro, entonces yo muchas veces digo, la gente la entiendo, se quiere ilusionar, pero oiga, mire usted, una moto que no tenga ruedas, no la va a poder hacer circular. Pues un club que no es de fútbol, ni podemos, mira, vamos a ver, ¿cuánto tiempo hacemos que no hablamos de fútbol? Aquí ahora mismo tenemos que estar hablando de decir, mira, el extremo izquierdo, no sé, llámese, no sé, llámese Yunus, llámese Gaya, quien sea. Mira cómo juega José, ¿verdad? Mira cómo juega aquí, cómo pone los centros, mira a ver si tiene cuatro tarjetas, está al límite, no sé qué. Cosas de fútbol, no hablamos de eso, porque no nos deja esta gente. Yo mucha gente me dicen, no, es que hay que hablar de fútbol, pero por favor, ¿qué es fútbol? Si no tenemos club. Yo hay que poner una cosa, y ya te he pasado la palabra, Marcos. Yo no sé si es que no hablamos nosotros o es que no habla la prensa, porque nosotros en realidad seguimos un poco también la pauta que va marcando la prensa, que es la que nos informa, porque nosotros, si no oímos la prensa, no lo haremos, por suerte o por desgracia, no tenemos opinión porque no nos enteraríamos de nada. Gracias a las redes sociales. Entonces, es la prensa la que está saturando la información del Valencia de una manera brutal con el tema de los compradores, además que si sale uno, que si ahora este no, es que no ha vuelto a decir nada, que si el otro han dicho que hay uno, el grupo de empresarios valencianos, que si sí, que si no, se habla dos días del tema y desaparece y ya no se vuelve a saber nada. Hoy Anilmulti ha filtrado, ¿eh? Hoy Anilmulti ha filtrado. Bueno, a ver, vamos a dejar que Marcos, que hayas comentado alguna cosilla. ¿Qué te parece, por ejemplo, tú, todas estas cosas? No sé, ¿crees que realmente en la afición hemos perdido la ilusión un poco ya por el Valencia, por el tema deportivo? Se ve que ya, muchos partidos, hay gente que es muy valencianista, ni los quiere ver, dicen que no les motiva, no les agrada, no les ilusiona. El otro día se salió también de la plataforma Torino-Mestalla, se salió la Curva Nord, se salió Libertad Valencia, que bueno, el presidente... Libertad Valencia, BH, se han salido prácticamente todos, creo. Es con tertulia de aquí, es con tertulia de aquí, o sea, no sé, que esto está, es que todo se está desintegrando, todo se está desencajando, todo está volviendo a tomar otro cariz. Entonces, pues yo, no sé muy bien, querías comentar algo, no sé si quería darle la palabra a Marcos. No, no, Marcos, que comenta lo que te va a hacer. Pero ibas a comentar tú alguna cosilla que no recuerdo ahora, estábamos hablando de esto, de hablar siempre de lo mismo, de hablar siempre de... Sí, no, no, mira... Este grupo, por ejemplo, que dicen ahora del señor este, de Eduard Navarro, valenciano este afincado en Nueva York, ¿crees que esto...? Porque primero dijeron, yo la primera vez que oía a Héctor Gómez, que yo es uno de los que más credibilidad le doy, por no decir que más, lo oigo casi todos los días, si no en directo, luego en el podcast. Exactamente, yo también, sí. Pues el otro día decía que este grupo, no él, sino también lo leí en el grupo nuestro de... Hasta la victoria pasaron un corte de las provincias, o como se diga eso, en el que este grupo, comandado por Eduard Navarro, que es el que ha buscado el grupo inversor en Estados Unidos, el fondo de inversión, que estaba todo preparado y tal. Y luego resulta que al día siguiente, pues Héctor tuvo que desmentir, decir, no, no, vamos a ver, si hay un interés, si hay una gestión, si hay un tal... Dice, pero el dinero todavía no está, ¿no? Y tuvo que salir Eduard Navarro al día siguiente a decir, señores, que yo tendría mucha ilusión y mucho interés en comprar valenciano, pero de momento todavía no está el tema cerrado. Mira, yo... ¿Por qué crees que pasan estas cosas? Mira, yo, es muy sencillo... ¿Por qué crees que la prensa nos está mareando de esta forma? Nos está montando esa ensalada, que un día sí, otro no, un día tal, otro no... No, 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 no voy a culpar... No, pues yo te voy a decir... No hay otros temas, no hay otros temas. Yo te voy a decir, sinceramente, vamos a decir, yo no voy a culpar a la prensa, porque cada periodista... No, a una parte de la prensa sí, a una parte. Cuidado, a una parte de la prensa sí, correcto, vamos a ver, pero yo entiendo que el periodista se gana la vida trabajando como periodista y busca informaciones. Es que eso no son informaciones, ¿eh? Muchas cosas son bulos, ¿eh? Vamos a ver, el problema de todo esto... Pero bueno, respeto tu opinión. Sí, no, me refiero, vamos a ver, el problema de todo esto es que buscar información, por ejemplo, de este señor, de Eduard, buscar información de Peter Lim, buscar información de Jorge Méndez, es que es muy difícil. Es que esa gente, vamos a ver, esa gente da información a gente muy privilegiada, es decir, a medios muy privilegiados y muchos medios concretos. Entonces, Peter Lim no le da la información a Héctor Gómez o, no sé, en este caso, Julia Ince, a lo mejor, pues trata más con... No, pero el grupo, por ejemplo, tenía información con el del grupo Plaza, el presidente, que fue el que le dijo... Sí, correcto, no, a dónde me refiero. Aunque él, de momento, no... Con esa gente, yo vengo a decirte, con esa gente puedes tener más información, porque es gente más directa y es gente, al final de a cabo, es gente de aquí, ¿vale? Entonces, yo, vamos a ver, primeramente, pregunta, ¿el Valencia vale 244 millones de euros? Hemos quedado que pagan, ¿verdad? 244 millones de euros. Ah, y luego 80 y 100 millones necesitarían también para terminar el nuevo estadio. No, no, sí. Eso ya va con la ATE, eso va con las parcelas. Eso es otra... Hay que vender las parcelas primero. Eso es otra pieza del puzzle, yo me vengo a referir, cuidado. Yo, la información que tengo, vamos a pagarle 244 millones de euros o vamos a ofertar a Peter Lim 244 millones de euros. Perfecto. En varias partidas, ¿no? Como lo hemos comentado. ¿Tú crees que si eso es verdad, Peter Lim, va a decir que no? Vengo a decirte por eso, primero, y perdón que yo lo ponga en duda, porque ya es tú quien soy yo, no soy nadie, pero simplemente, no pongo en duda, no pongo en duda. Es decir, a mí me cuesta creer que una empresa, ya sea de un fondo americano, sea de un fondo indio, o sea de un fondo... Dicen, Peter, toma, te pasamos 244 millones y te vas a decir que no. Cuidado, cuidado, es como, es decir, claro, porque mira, vamos a decir, mira qué plato más bonito, lo tenemos todo bien montado, pero mira, lo pilló José y en dos años no quedan ni los letreros. Oiga, ¿qué costó cuando lo compró José? Quiero decir, ¿qué costó cuando lo compró José? Pues costó 150.000 euros. Oiga, vale, yo quiero comprar el plato, no puedo pedir 150.000 euros. Es que Peter Lim está pidiendo todo lo que él puso en su día hace seis años. Lo que hoy en día vale. Tiene una deuda de más de 300 millones de euros, tiene un patrimonio que ha bajado un montón, tiene una plantilla muy devaluada, tiene una afición, que vamos, que aquí, porque somos valencianistas, y aquí no queda ni... José, Eduardo Navarro quiere empezar a acabar el nuevo estadio, luego derivar el nuevo Mestalla, pero es que los 100 millones también a favor de Bankia y CaixaBank, es que es mucho dinero. Por eso vengo a decir yo que es muy difícil, claro. Yo lo compro, yo tengo el dinero, pero luego los hechos son los hechos. Sí, señor, exactamente. Por eso vengo a decir yo, porque José dice, ¿por qué no crees que ya llegas? No, porque no se llega porque cuando viene el papel y te dicen, oiga, mire, sí, sí, que yo quiero 240 millones, pero es que cuidado que cuando usted entre tiene 300 más. Tiene 300 más, o 400, o los que sean. Y entonces, claro, diga, oiga, para, para, porque yo me voy al fondo inversor americano, el señor Eduard, le diría, mire, sí, sí, mire, es que Peter Lim quiere este dinero solamente para las acciones. Pero aparte, señor, cuando entremos, tenemos esto, esto, a ver, que al final el Valencia es un negocio, y seguramente, haciendo las cosas bien, sacarán dinero, yo lo entiendo. Pero no es una operación sencilla, es una operación muy complicada. O sea, comprar hoy el Valencia no es como cuando lo compró Peter Lim, por desgracia. Porque primero, es un fondo, repito, es un fondo de Singapur. Que no puedes tener trato con él fácilmente. Estos señores, yo estoy seguro, que para negociar con Peter Lim, se las verán y se las desearán. No será como decir, pues no sé decirte... De maneras... Perdona, perdona, Marcos. Este señor, Eduard Navarro, es un tío serio. Sí, sí. Un tío valenciano, afincado en Nueva York. No, no, a mí me da confianza, eh, desde luego. Ha sido en los ámbitos empresariales y tal. Vamos, sin dudarlo. Se graduó la Universidad de Nueva York y su gran proyecto, de la que su firma, es la torre eólica de la Marina de Valencia. O sea, que es un tío de peso y un tío al que los fondos de inversión le dicen, oye, Eduard, hay algo por ahí que pueda... Y este ha dicho, sí, el Valencia, tal y cual, lo ha gestionado él. Es un tío serio, no es un pelagato de estos que aparecen por ahí. Pero digo que está parada ahora, la torre eólica, el proyecto de momento está en suspenso. Está en suspenso, sí. Y también fracasó lo del Vascacielos, de Benidorm. Sí, sí, sí. También ha fracasado. Bueno, ya lo... Bueno, a ver, lo interesante es que venga y lo que no fracase es el nuevo Mestalla. A ver si va a venir, también fracasé ya. Venga, cállate. Luego quieren vender suelos también, los suelos del viejo Mestalla, a promotores inmobiliarios. También quieren sacar provecho de eso, de los suelos del viejo Mestalla. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de ADU Mediterráneo? Sí, claro, claro. Fue un fracaso. Sí, totalmente. La cooperativa aquella. Sí, 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 sí. Pero vamos a ver si esto... Eso es lo primero que hay que hacer para que la ATE no... Pero, José, esto es más sencillo de todo lo que estamos aquí comentando. Es decir, si nos tenemos que ahorrar cualquier debate. Es decir, si es que esto... Yo, de verdad... Peter Lind dijo que iba a pagar 150 millones por la parcela si no la vendían. Antes del centenario. No ha cumplido nada. No ha cumplido nada. Es que, claro, estaríamos aquí ahorrándonos todos porque tendríamos el campo acabado, el campo viejo tirado ya ahí, a lo mejor estarían ya hasta las fincas hechas, o lo que tengan que hacer ahí. Y aquí nosotros hablando de un equipazo, jugando ya en el nuevo Mestalla, etc. Pero es que estamos hablando de una cosa totalmente distinta a la que nos vendieron. Yo siempre he dicho como teoría, ¿no? O sea, que quizás, a lo mejor tanto que hablaban de Wanda... No, es que ese mío lo que quiere es hacer un campo... Pues sí, si hubiera sido Wanda el que hubiera comprado el Valencia, por decirlo así, ¿no? A lo mejor ahora tendríamos un campo acabado, como tiene el Atlético de Madrid. No tengas dudas. Y lo demás tendrías, como mínimo, lo mismo que tienes ahora. Porque para tener ahora lo que ha hecho Peter Lim, no hace falta mucho. Y el campo lo tendrías acabado. No tengo ningún tipo de duda. O sea, que todos aquellos que dicen que la mejor opción era la de Peter Lim... No, no, José, José, el problema es que todo el mundo decíamos, porque yo me incluyo, el problema es que todo el mundo decíamos que era la mejor oferta, porque de los medios, digamos, más cercanos a la afición, ¿verdad? Eran los que nos dijeron que Peter Lim, junto con Amadeus Álvarez de Martínez, etc., nos dijeron lo que había. Entonces, claro, yo era el primero en decir, Peter Lim, no. O sea, pegamos de cabeza a Peter Lim. Hicimos mucha fuerza que entrara Peter Lim, porque, claro, nos dijeron lo que nos dijeron. Estaríamos peleando por el tercer equipo de España. Seríamos el tercer equipo. Seríamos el campo acabado. Y peleando por la liga. Y deportivamente, peor, peor que tienes ahora con Peter Lim, no lo ibas a tener. Pensando en la salvación, no. No, no, pero vamos a ver, señores, es muy sencillo. Fijaros en la cosa. Ya viene y ya veremos. José, sí, es muy sencillo. Es decir, yo estoy dos años el 12. Dos años. Destrozo al equipo. Ficho a no sé cuántos entrenadores. Entraré uno, un comentarista inglés, que no sabía ni hablar, Gary Neville. Fíjate, vale, pues digo, voy a cambiar todo el proyecto deportivo. Cojo ficha a Mateo, lo fichó antes de que acabe la temporada, va reestructurando el club, lo reestructura porque es un profesional del fútbol, lo reestructura, ficha a Marcelino. Marcelino nos puede gustar más o menos, pero es un entrenador de fútbol. Es un entrenador de fútbol con experiencia. No es un entrenador que viene de la sub-18 ni de la sub-19 sin ningún tipo de experiencia. Pero que el Marcelino nos parezca un top. Marcelino era un entrenador de mitad de tabla. Vino Valencia y lo hemos convertido en un top, dado el nivel que había venido. Yo te voy a decir por qué, José, te voy a decir muy sencillo. Porque le monta, señor Mateo, le monta una estructura y donde destaca, porque es normal destacar en una buena estructura. En una buena estructura destacas tú, destaco yo y destaca él y destacamos todos. Entonces vengo a decir lo siguiente, es decir, entonces a partir de ahí, de quedar el 12 y el 12, viene Mateo, estructura el club, hace una estructura deportiva muy buena. Y fíjate, fíjate, es decir, porque entonces yo me acuerdo que se decía, hay que pensar de dónde venimos. Sí, 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 venimos del 12 dos años seguidos. Pero este señor montó una estructura, no voy a decir con cuatro duro, porque al final tuvo que gastarse un dinero. Pero el tío montó una estructura en la cual te lleva dos años seguidos a Champions, campeón de Copa, semifinal de la Europa League y una semifinal también de Copa del Rey. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si tú coges y contratas a profesionales, profesionales del fútbol serios y profesionales, te van a montar una estructura, pero tienes que dejarles trabajar. Para ser mejor, para dar menos resultados o más, pero va a ser una estructura seria. Correcto. Con un proyecto, con un objetivo. Eso es. Es lo primero que hay que tener. Correcto, vengo a deciros que no es tan complicado. Yo me acuerdo una vez de una entrevista a Fernando Gómez Colomer, que recuerdo que él decía, bueno, vamos a ver, porque entonces en aquel entonces Llorente fue bajando el presupuesto, no sé si os acordaréis. Y él era director deportivo, vicepresidente, ¿verdad? Sí, vicepresidente. Vicepresidente deportivo, ¿verdad? Sí, sí, porque luego exactamente si estaba Braulio de secretario técnico. Pues él lo dijo, él dijo, mira, vamos a ver, con lo que te da el Valencia, actualmente no, con la pandemia que tenemos, es muy complicado. Eso hay que reconocerlo. Pero el Valencia, un Valencia normal, lo que te da el Valencia, haciendo las cosas bien, te ha de dar para competir por Europa siempre. Sí o sí. Sí, correcto. Sí o sí. Y mínimo Europa League, o UEFA en este caso, cuando jugamos la UEFA. Mínimo UEFA. El Valencia no se puede permitir quedar fuera de UEFA. Champions y si no, UEFA. Y competir, y competir, y competir. Pero claro, ¿qué hay que hacer para eso? Pues montar una estructura deportiva, que es lo que hace casi dos años que no tenemos. Luego sale Annie Murphy diciendo que ya puede ganar la Champions con cualquier entrenador, que si Peter Lim no lo quiere, ese entrenador iría afuera. Ah, claro, aunque gane la Champions. Sí, 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 sí. ¿Qué entrenador se va a motivar en venir? El tema de los funcionarios. Claro. Sí, el tema. Y aunque gane la Champions y no hace lo que va de Puter Lim, a la calle. Luego llega Celades, que tampoco había demostrado la selección sub-21, sí, pero no era para mí un entrenador todo. No voy a tener ningún banquillo profesional. Ni en primera, ni en segunda, ni en ningún tipo. Chicos. Y otra cosa, José, disculpa y seguimos. Sí, sí, no, por favor. Es un segundito. Sí, no, tranquilo. Yo es que, claro, como tengo muchos debates en Twitter, pues claro, aquí me vienen muchos a la cabeza. Y porque Twitter hoy es una red social en la cual yo es la arma que tengo para poder mostrarme un poco mi opinión, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues muchas veces lo digo, ¿no? Es decir, vamos a ver, decimos, es que los jugadores, los jugadores son todos, toda la vida han sido unos sinvergüenzas, o entre comillas sinvergüenzas. No tengo por qué ser sinvergüenzas. Han sido frescos, unas caraduras, porque son gente joven con muchísimos millones. Y eso es muy difícil de gestionar, ¿vale? Vale. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes decir, oye, los jugadores, que sinvergüenzas, que es lo que le están diciendo, no corren, no sé qué, no sé más. Miren, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa, la tengo súper clara, ¿eh? Yo toda mi vida llevo desde los 16 años trabajando, 16, y tengo 41. Tengo una experiencia laboral amplia, amplia. A mí no me pueden decir una cosa u otra, porque he vivido muchas experiencias. Y mira, y una de ellas es, cuando hay un buen grupo, cuando hay una buena motivación, cuando hay una buena ilusión, cuando digamos que hay un equipo, ¿vale? Las cosas pueden salir alguna vez mal porque no te salen bien, porque la vida es así. Pero suelen salir bien. La mayoría de veces suelen salir bien, ¿vale? Y entonces la gente, tú cuando hay un buen equipo, una buena motivación, el trabajador está motivado. Que los jugadores, no dejamos de pensar, que son personas. Los jugadores son personas. Necesitan motivación. Necesitan una estructura. Y luego, aparte, aún más, porque son gente que tienen muchos millones, cobran muchos millones, son gente muy joven y necesitan mucha gestión. Necesitan gente en el club que los esté vigilando, que estén encima de ellos. Necesitan un buen entrenador que tenga mucha experiencia para poder saber llevarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, cargamos las tintas a los jugadores, a los jugadores. Yo también, ojo, que quiero que corran, que se lo dejen todos. Sí, pero señores, ¿tienen un entorno para eso? Pregunto, ¿tienen un entorno global para llegar al campo y decir, lo voy a dar todo? Yo lo digo, la contestación te la doy ya. No. En el Valencia Club de Fútbol, no. Entonces, no se puede rendir acorde a lo que es un club como el Valencia Club de Fútbol. Y eso a mí no me lo puede debatir nadie. O un presidente que viene de vez en cuando a los jugadores, a verlos, al vestuario, a hacer unión, equipo. Pero nada, lleva, se lo sé, el Senna, unión, equipo, porque yo he sido futbolista también. Correcto, sí señor, sí señor. Y se demuestra el exterior. Darles la mano, sí. Y no bajó al vestuario cuando a la copa, no bajó ni a la copa. No, no, que es más, que también no bajó, ¿no? Estuvo que estaba con David Beckham y tal y no... Nada. Yo aquí hemos establecido, yo al menos y algún otro compañero de grupo y tal, pues que estamos ya, somos bastante los que estamos de acuerdo en esto. Bueno, lo de salvar la categoría prácticamente está conseguido, porque salvo Ecatombe, yo veo muy difícil que el Valencia baje ya a segunda. Es que más este año creo que en 36, 37 puntos si llegan, los equipos de abajo si llegan, que creo no van a llegar, ¿eh? No creo, te lo digo porque yo he tenido muchas discusiones con estos, porque yo he dicho que, hombre, pues cómo va a querer nadie de Valencianista que el Valencia baje a segunda así por las buenas. Pero si analizamos, pues que hay otras cosas que para mí eran más importantes, más vitales que no, porque si bajas a segunda puedes volver a subir. Y ya bajaste una vez, y subiste, y ganaste ligas, y ganaste... Ojalá no se hubiera bajado, no se va a bajar creo, pero, hombre, habían cosas más importantes como, por ejemplo, lo primero para mí es Charalín del Valencia. Es Charalín del Valencia, y si para eso, y si para eso, pues chicos, había que bajar a segunda, ojalá no, ojalá no, pues que sea, que sea porque el cáncer, y con perdón de la expresión del Valencia, es Peter Lim, y con Peter Lim vamos a estar muriéndonos. Hay cánceres que se curan, pero otros no, o sea, vamos a estar muriéndonos en primera, en segunda y en tercera, ¿eh? Y lo primero es Charalín, tú creo que estabas bastante de acuerdo con eso, creo. El 90% del Valencia, igual siempre hay alguno que quiere salvarse, pero la primera opción siempre ha sido eso, Charalín. Morata cuando estuvo aquí en el programa dijo que, vamos a ver, que 7 de cada 10 valencianistas, si hoy por hoy les preguntas, y dijeran la verdad, prefieren que se vaya Lim, aunque eso conllevara que el Valencia bajara a segunda, ojalá no, y eso ya no va a pasar, ¿eh? Pero tenemos lo de que Lim se vaya, creo que eso es vital, ¿no, Marcos, Raúl, es vital, Marcos. La primera opción es que se vaya Lim a toda costa, porque si Lim sigue el año que viene aquí, ¿creéis que vamos a ganar en algo? ¿Creéis que Lim va a empezar otro nuevo proyecto desde cero? No, para nada, para nada. Intentando conseguir, porque a mí queda la UEFA, bien, más que lo que este año, pero yo creo que el Valencia es todo lo que no sea luchar por todos los títulos, es estar por debajo del nivel que tiene que estar el Valencia, luego quedarás el primero, el quinto o el octavo, pero tu objetivo debe ser luchar por todo, y si no, pues no somos el Valencia, porque hay gente empeñados en hacernos creer que somos un equipo pequeñito, y en cuanto conseguimos algo te dicen, no, pero es que tal, ¿no? Oye, ¿ahora qué queréis? ¿Hemos quedado siempre los quintos o los sextos? Ahora que siempre en empequeñecer el Valencia y la mentalidad de los aficionados, y yo creo que estará muy bien el año que viene, si Peter Lim vende a dos o tres jugadores, si ficha a dos o tres a cero, si viene un entrenador un poquito mejor, que no va a venir Benítez, ni esto, desgraciadamente, pero si quedamos y jugamos en la UEFA, pues vale, pero la UEFA no da dinero, y aparte está muy bien, pero será los años 50, 60 y 70, el Valencia debe aspirar a algo más, no nos olvidemos que somos el Valencia, que nos están comiendo el coco, nos están haciendo cada vez más convencernos de que nuestro puesto está en jugar la UEFA como objetivo, y no es eso. No, no, en caso, sí llegas, sí llegas a la UEFA, solo que nos están vendiendo, si llegas a la UEFA, pero mira, una cosa, José, yo tengo muy claro, porque yo tengo muchos debates con muchos valencianistas, con muchísimos valencianistas de todo tipo, y de muchas edades, es decir, y lo tenemos muy claro, es decir, yo puedo, fíjate, puedo hablar con 200, así, es decir, con 200, 300 personas, valencianistas, y encontrarme a lo mejor 1, 2, 3, 1, 2, 3, más no, que puedan decir, oye, pues a ver, con mérito, vamos a ver si tiramos para adelante y tal, 2, 3 de 200 o 300 personas. Mira, los valencianistas queremos una cosa, o no queremos, es decir, no queremos que acabe el campo, no queremos que fiche a entrenador, un entrenador mejor, peor, no queremos que se vaya, queremos que se vaya. Claro, claro. Porque dice, no, yo he oído, a ver si acaba el campo, no, por favor. ¿Alguien cree que va a empezar de cero el IN y a ser un equipo grande? Que no queremos nada de ese señor ya. Es que no lo queremos, pero es que no lo va a hacer. Es decir, que vamos a ver, que ese señor, en 6 años, para 7, ha tenido un recorrido, y ha descarrilado varias veces. Total. Ya no se puede coger el tren y decir, vamos a ponerlo y ya iremos a ver si vamos y tal, no, ya ni más. Pero es que no da síntomas tampoco de eso. Claro, y es decir, yo lo tengo clarísimo, esto en cuanto se arregle la situación de la pandemia, si sigue esta gestión, yo recuerdo, yo recuerdo, porque a mí me dicen muchas veces, que hay que estar en las buenas y en las malas, yo estoy en las buenas y en las malas. Pero esto de estar con Peter Lim y Merito no es estar en las malas, es estar siendo cómplice del hundimiento de mi valencia. Y yo no voy a estar ahí. Yo, José, totalmente, totalmente. Yo no voy a estar ahí. José, aceptaría ahora... ¿Qué es lo que quería decirte ahora? Ahora, dime, dime. ¿Aceptaría ahora que bajara segunda y Lim se fuera? Con gente del Valencia, de la casa. Yo, aunque suene raro, ahora eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Pero bueno, llegado el caso, yo no lo hubiera pensado. Yo, desde luego, porque vamos a ver, Verbal Valencia en segunda... No, pero sin Lim, sin Lim. No, no, pero aunque sea sin Lim, yo prefiero, yo prefiero... Pero ahora te vienen los americanos. Y el equipo te va a pasar. Te vienen los americanos y te ofrecen un proyecto que te dicen que en tres años vamos a estar en Champions. Aunque estemos en segunda. Un año se va a subir. Oye, yo lo prefiero, aunque sí... No, no, no. Lim tiene que estar porque yo en segunda no. No, tío, pero si me viene un fondo de inversión americano y me hace un proyecto que me dice que en tres, cuatro años, un proyecto nuevo, ilusionante, la afición, todo, acabar el campo, tal. Y en tres o cuatro años estamos otra vez en puestos Champions, ¿por qué no? Pero si ya bajamos a segunda una vez. Pero bueno, este no es un tema... No, no, exacto. Es un debate que no se va a dar. Entonces es un debate que no tiene sentido. Pero José, suena raro la Valencia en segunda. José y Raúl, vosotros pensáis... Pero bueno, bajó el Atlético Madrid también. Varias veces. ¿Pensáis si bajara el Valencia en segunda se iría a Lim? Ese es el problema. Yo creo que no. Yo creo que no se va a ir por bajar a segunda. Se va a ir porque le saldrían ofertas y tal, y alguna le podría interesar. Sí, pero ¿por cuánto vendería el club en segunda división? Cuidado, es que estamos hablando que en segunda división el Valencia no salía como máximo, como máximo, máximo. 30 o 30 y pico millones de euros. Pues sería invitarle a que se fuera del Valencia. O sea, 30 y pico millones de euros, cuidado, porque vienes de primera a segunda, pero es que luego tú ya te quedas con 15 o 20 millones de euros. Claro, porque sería una forma de invitarle, de que él dijera, pues hostia, yo en segunda ya no me interesa estar. Y encima presión social, porque hay manifestaciones, habrá pasado el virus, hay manifestaciones, hay tal, en el campo todos son pañuelos, todos son este, vete ya, el otro no sé cuánto. Fuera del campo nos esperan y en la puerta me está ahí en el balcón, ahí. Así no se puede, es que así no se puede vivir. Y encima del equipo en segunda, ¿crees que el IN resistiría eso? Así no se puede ser valencianista. Es lo que está diciendo Marcos, es que a lo mejor sería la mejor forma, yo no digo que quiera que el Valencia hubiera bajado a segunda, que no, esto es un debate estéril porque no va a bajar. Pero llegado al caso, yo no digo que sea una cosa, igual es una afirmación antinatura, pero a lo mejor hubiera sido lo más efectivo para que el IN se hubiera pirado y te viene el americano y te dice, no señor, el año que viene estamos en primera y a partir de ahí voy a invertir y vamos a comprar, y en tres años estamos jugando la Champions o en dos años. Y en Europa pues intentando llegar lejos. Sí, pero es lo que te comento, José, es otro debate, porque te voy a decir sinceramente, la segunda división, ahí donde la vemos, es muy complicada y a lo mejor te metes ahí... El Valencia sube en un año... Vimos el ejemplo del Atlético de Madrid. Sí, no, es lo normal, escucha, es lo normal, es lo normal. Puedes enmarañar, te puedes enmarañar... Cuidado, exacto, es lo normal, pero cuidado, es que eso da para más debate. Valencia, salvo Catombe, tampoco va a bajar, es un tema que sería para hablarlo y sería muy farragoso también, porque hay quien no puede soportar las cosas. Yo creo que si es sacrificar algo a cambio de algo mejor, yo seguramente lo aceptaría. Hombre, a ver, ya te digo, si es quitarte... Vamos a ver, si esto supone, pero es que lo dudo, pero si supone quitarte un mal que te va a beneficiar y tal, yo sí que diría que sí, pero es que yo tengo muchas dudas, de verdad. Es que ya te digo, tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas, desde luego que no. Hay quien no dice que habla de... Hablando el año que viene, porque parece ser que Gracia, salvo sorpresa, a pesar de que un día dicen una cosa. Había filtrado a Dani Murty que no saben si va a seguir, que si sigue y tal, oye, cosechando. Aún hablaban que si se metía en Europa o los últimos partidos, pero es que no hemos ganado dos partidos seguidos. Bueno, dos. No, fuera de casa creo que no ganamos desde... Al margen de que... No, ganamos en Valladolid, 0-1. Sí, pero digo, dos partidos seguidos. Sí, no, no, dos seguidos hace... Ganas uno y ya te vienes arriba y luego el siguiente lo pierdes. Y ahí así... Al margen de que... En fin, de que... Bueno, pues que cada día van a decir una cosa, que sí, que no tal. Al margen de que van saliendo nombres... Hay una cosa sencilla también que quería comentar, y es que es otro debate que está dando mucho de sí, y es el tema del entrenador. Yo digo en Twitter, digo, ¿criticamos al entrenador? Perfecto, se puede criticar. Faltaría más. Sí, eh. Que en un club como el Valencia no se criticara al entrenador. Es que no en el Valencia, es que hasta, yo qué sé, hasta en el Buñón. Es un club exigente. Correcto, correcto. Pero señores, seamos realistas, lo primero. Yo, me gusta pensar antes de criticar. Me gusta pensar antes de criticar, me gusta pensar. Y luego critico. Pienso y critico. ¿Por qué? Porque sí, no me quiero equivocar. Y yo pienso que muchas personas, y cuidado, esas personas se pueden equivocar. Pero el problema es que hay muchos medios, o parte de los medios, que han intentado hacerle como el mal del todo, ¿vale? El mal del todo. Dándole más que a Meriton, dándole más que a Meriton. Y yo digo, no puede ser, vamos a ver. Pero si este señor, en el primer momento, presenta la carta de dimisión, pues la puerta tiene que salir dimitido. No puede continuar ni un segundo más. Cualquier directivo, y más un entrenador, que tiene que gestionar una plantilla, no se puede quedar en tal situación. Eso es impensable. Porque ese señor, primero, pierde la motivación. Queramos o no, la pierdes tú, la pierdo yo, ¿verdad, Marco? Es decir, en cualquier trabajo, tú entras en esas circunstancias, te engañan, te estafan. Cuidado. Y se ríen de ti, porque se han reído de él. Se han reído de él, la gente. Ah, jiji, jaja, jiji, jaja, no, jiji, jaja, no. Se han reído de él. Y eso duele, un profesional como Javi Graze, que será mejor o peor, pero se han reído de él. Sí, sí, sí. Buscó jugadores, buscó jugadores. Total, total. Cuando llegó a acuerdo con jugadores, y ya lo tenía hecho, resulta que lo dejaron tirado, que fue cuando dijo, yo ya no busco ningún jugador más. O sea, ha sido una detrás de otra. Y claro, luego decimos, oye, toma decisiones. Pues claro, yo veo que toma decisiones, que digo, ostras, este hombre, yo para mí, está tomando las decisiones, aposta para perjudicar, bien, a Neil Murthy, a mérito en este caso, y le digo, oye, me engañaron y tal, me estaba ahí, ahora veréis cómo voy a actuar. Porque la culpa de todo, la culpa de todo, es lo digo, ese señor cuando presentó la carta de emisión no tuvo que seguir ni un segundo más. Porque es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Para qué le pedían tres millones de euros? Por supuesto. Por la cláusula de... Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe ese señor? ¿Para qué firma eso? Vamos a ver, José, eso, vamos a ver. Pues yo, lógicamente, firma eso cuando a ti te dicen que vas a entregar a Valencia y, cuidado, vas a vender a las piezas, digamos, más importantes, que eso se lo comunicaron, pero lo que no le comunicaron es que a 30... Bueno, ¿eso cuándo se cerró? El 31 de octubre. No metieron refuerzos. El 31 de octubre se cerró el mercado, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Vale? ¿Correcto? Bueno, 31 de octubre me suena a mí, vale. Lo que a él no le dijeron es que el 31 de octubre no iban a traerle a nadie, se iba a cerrar el mercado y no haber venido nadie. Sí, pero metieron refuerzos y además... Correcto, entonces ese señor hizo lo que tenía que haber hecho porque tuvo dignidad y yo lo defiendo ante mi club y ante mi Valencia, porque ante todo está la dignidad personal de cada uno. Y ese señor cogió y dijo, no, señores, mira, yo me voy, porque me han engañado, me han estafado, me voy. Coño, llega allí al club y le dice, no, no, usted no se puede ir porque, mire, baja, según la información que tiene, baja, baja el de las cuentas, el de recursos este y tal. Y yo, no, oiga, mire, que no, no, usted tiene que pagarnos a nosotros 3 millones de euros. Este señor lo único que dijo, digo, páguenme los 60 días que llevo trabajados y yo me voy a mi casa. En ese momento ese señor tiene que irse a su casa. ¿Por qué no? Aquí, primeramente, no se queda con ningún tipo de autoridad, que es el primer entrenador. Pero no quisieron que se fuera, por otra razón que, ¿quién van a traer? ¿Quién quería venir a Valencia en ese momento? Venimos a lo mismo, porque, vamos a ver, no, venimos a lo mismo, porque no hay gestión deportiva. Vamos a traer a otro peor, vamos a traer a otro peor. Pero porque no hay gestión deportiva, porque si tienes una dirección deportiva, inmediatamente ese señor se va a la calle y tú tienes una lista con 15 o 20 entrenadores, mejores o peores. Tenía la teatro, el entrenador del Atlético de Madrid. En la situación actual de Valencia no creas que top, top, o nivel medio-alto, no creas que hay tantos. José, en la situación actual, ¿eh? Te lo compro, José. Pero tú, como director deportivo y como un club serio, tú tenías que tener una lista, y si se da un caso, como es que se dio, decir, mire, tengo 15 entrenadores. No, no tendría. Señor director deportivo, valore usted que es el que tiene que fichar al entrenador. Valore usted de estos 15 quién es el que me vale y quién no me vale. Y a partir de ahí decidimos. Es muy sencillo, jolín. Si esto es muy sencillo. Si es tener una estructura, lo que no puede decir... ¿Usted era un amigo de Lim o de Méndez, como siempre, un entrenador... Sí, de Inglaterra o de allí, hubieran traído algunos, seguro. Oye, si no, se peguen, nos quedaría Boro. Nos quedaría Boro. Pero bueno, Boro ya no lo veo, ¿eh? Boro ha salvado el barco un par de veces o tres. Sí, pero Boro... Yo creo que ya... Yo tampoco. No acabo de verlo ya, ¿eh? Si, pero Boro ya no lo veo hace tiempo. Hace tiempo, exactamente. Las dos últimas veces que lo pusieron, ya tengo que ser tiempo para que lo ponen ahora. Exacto. Yo creo que Boro igual lo hubieran reservado ahora si el equipo hubiera ido muy mal. Si hubiera ido más abajo. Si, con peligro de descender, los últimos cinco o seis partidos hubieran metido a Boro para que Boro hubiera mirado y no gastarse dinero en otro entrenador. ¿Tú te acuerdas de José Manuel Rielos, acordáis? ¿Tú te acuerdas, Marco? No sé si tú te acuerdas. Tú de Rielos no te acuerdas. José Manuel Rielos era un segundo entrenador que tenía Valencia toda la vida con cualquier entrenador. Sí, sí, sí. José Manuel Rielos era el segundo entrenador de cualquier entrenador. O sea, fíjate en alguna cosa. Pues bueno, cuando destituían al primero... El Mestalla tampoco ha dado nivel. Ha bajado el equipo. Tampoco ha dado nivel. Pero vamos a ver, no nos engañemos, jolín. Vamos, el Mestalla... El Mestalla está en el banquillo del Valencia. El gando, ¿no? El Mestalla, los mejores jugadores del Mestalla, están ahora... En el banquillo del Valencia. En el banquillo del primer equipo y además sin jugar. Pero vamos a ver, es que lo que vengo a decir, que no nos... Vamos, es que esto está tan mal hecho. Fíjate, llega el... No traemos fichajes. Ahora, en diciembre, ha llegado ahora... Sí, bueno. Que ni los pone. Claro, lógicamente no los pone. Todo por lo mismo, porque son egos personales de cada uno, ¿eh? Sí, claro. Pero vengo a decirte yo. Es decir, claro, no llegan fichajes. ¿Qué hicieron? Bueno, por los tres o cuatro mejores jugadores que tengo del filial, la primer equipo. ¿Qué hago? Deberito al segundo equipo. Claro. ¿Dónde se ha ido el segundo equipo? A la tercera. Señores, ya está. Tercera. Oiga, que yo soy un señor muy justito. Soy un trabajador y una persona normal. Sí. Y hay ciertas cosas que yo las detento y las veo. ¿Cómo puede ser que yo las vea y estos señores? Que cobran... Cuidado, no se... Eh, cuidado, eh. 1,3 cobra el señor Anil Murty, eh. 1,3 millón de euros, eh. 1,3 millón. ¿De qué estamos aquí hablando? A ver, ¿esto qué es? ¿De qué hablamos aquí? ¿1 millón,3? Oiga, por favor, eh. Y aquí hay gente que nos damos cuenta de que se están haciendo las cosas tan mal y ellos no. No, no. Oiga, no es que no se den cuenta. Es que lo están haciendo a propósito. El club no va así por casualidad. No va así por casualidad, ni mucho menos. Va por una gestión... No, aparte. Bueno, que no tiene nombre. Luego, aparte, a la afición, ni una sola... Nada, pero ni una rueda de prensa. Nada. Ni una sola declaración. Nada, nada. Ni una sola decir, bueno, ¿qué opina la afición? Nada. Es como decía Baraja en aquel momento. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. A estos tíos les chupa un huevo lo que diga la afición. O sea... No, no. No se queda corto. Ahora, a cabo de 20 años, ha salido lo de la Liga del Madrid, que le ganó al Madrid también. Bueno, eso yo no le he hecho cuenta. A mí eso también me chupa un huevo, como decía Baraja. A mí eso no le he hecho cuenta, la verdad. Yo eso, bueno, pues bueno, se puede comentar y tal. Al final de cuentas le ganamos al Madrid y ya está. Yo es que eso no entiendo muy bien por qué sale, porque eso parece ser que ha salido, porque en el programa de Jordi Évole... Pero eso salió hace años, yo también. Sí, pero el Jordi Évole se ha vuelto a hacer otro nuevo programa y cada vez que hace un programa parece ser el mismo tema. Pero han mezclado también al Madrid, también. Sí, sí. Hay varios equipos. Le dice a Ofemiano Fuentes, que fue el médico este que estuvo implicado por él... Sí, con el dopaje y tal. Con el dopaje, pero él inyectaba, ¿cómo se llamaba esto? En sangre los... No me acuerdo cómo se llamaban, pero esto era algo que está en sangre, ¿no? Algo que está en sangre. Entonces, el Jordi Évole este le decía que en su programa asesoró usted a los médicos del Valencia y de la Real Sociedad, porque también estaba implicada, y este dice, oficialmente no, dice Ofemiano Fuentes. Luego le dice Jordi Évole, asesoró usted a los médicos del Madrid y dice, no puedo contestar a esa pregunta. Hombre, oficialmente no, al Valencia y al Madrid no le puedo contestar. Y dice, no voy a contestar a esa pregunta. Entonces, Ofemiano Fuentes, pues bueno, recordar que estuvo implicado en la operación Puerto, que fue aquella operación de que parece que curaba ciertas, para recuperarse antes, inyectaba con la propia sangre elementos de... No me acuerdo ahora cómo se llamaba, che, sí, eh. Y entonces, bueno, siempre sacan esto. Realmente a mí esto me trae sin cuidado, y no sé muy bien tampoco por qué se le da publicidad en Valencia. Yo lo he sacado porque ya ayer lo comentaron en alguna emisora, porque es súper deporte, parece que le guste comentar estas cosas. ¿Eh? Súper deporte, ¿para qué tiene que decir esto? Chico, cállate, y no digas nada. Eso, eso, es darle revelancia a la noticia yo. Exactamente. La verdad es que no entiendo. Bueno, beneficia al Valencia, pues ¿para qué lo dices? Pues ¿para qué lo dices? Igual que el otro día, empezaron con lo de Gallá. No, bueno, empezaron la renovación de Gallá, porque termina en el 2022, y luego resulta que es en el 2023, porque en el mismo súper salió una foto cuando renovó con este, que termina Gallá en el 2023, se equivocaron, pusieron en el 2022, y luego encima en la portada del 2022 de Superdeport le ponían, en marcha, ¿en marcha qué? A ver tú, Carlos Bosch, ¿en marcha qué? ¿En marcha qué? ¿En marcha qué? Pero si no sabemos si va a venir un comprador, si no va a venir, si van a renovar la ATE, si no van a renovar la ATE, si va a vender jugadores el año que viene. En marcha vamos nosotros. En marcha que, ya está bien, hombre, si sois valencianistas ya está bien, que lo demostréis de una vez, que lo demostréis y me voy a callar, y lo dejo ahí, y no lo estáis demostrando. No, no, es decir... No lo estáis demostrando, estáis demostrando que sois una empresa, pero no que sois valencianistas. Y ahí lo dejo, ¿vale? Y tú y otros. Y Superdeporte y otros. No, no, es que es así, es decir, yo, 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 ¿sabes qué pasa? No, yo lo digo, es que al final, de esta situación solo podemos salir todos juntos. Sí, sí, sí. Y al final es como todos, y... Chicos, yo lo que decía es que, bueno, os quería decir... Me hagas caso que esto es para asustar, ¿eh? No, pues, tú tranquilo, ya ves tú, yo, que yo soy peor, yo aquí me estoy controlando, ¿eh? A ver si me entiendes. No te conozco. Yo me estoy controlando. A ver, si hablas de... Hablas a compañeros de grupo, de valencianistas y tal, te dicen... Ah, no, te haría Bordalás el año que viene. Eh, no, no, David Martínez, de Granada. Diego, Diego, Diego Martínez. O Diego Martínez. Álvaro Cervera, Álvaro Cervera, porque... Para Valencia, yo diría, señores, nos acordamos que somos el Valencia, nos acordamos que en el 2004 fuimos el mejor equipo del mundo. Y estamos pensando en Bordalás, en Martínez y en Álvaro Cervera para el Valencia. ¿Hasta qué punto se está afectando el empequeñecimiento crónico en el que nos quieren sumergir todos estos sinvergüenzas que no quieren que el Valencia crezca para que ellos puedan manipular mejor? Y jugadores igual. Pero vamos a ver, no sería algo lógico decir, señor, el año que viene usted no queremos que venda a nadie, queremos que refuerce y queremos que venga Benítez o que venga un entrenador de ese nivel. Y queremos que el Valencia vuelva a ocupar su puesto, que es el de luchar por todos los títulos, quedaremos luego los cuartos, los terceros o los quintos, pero el objetivo es luchar y hacer un equipo y un entrenador acorde para luchar por todo. No me traiga usted a Bordalás o a Álvaro Cervera y me venda usted a los dos o tres poquitos buenos que nos quedan, menos Gallaches que sigue, y nos traiga tres más a coste cero, más Cutrone y Oliva. Pero usted cree que eso es de recibo. Y lo peor que me molesta, chavales, compañeros, es que hayan valencianistas que se hayan dejado convencer, comer el coco, lavar el cerebro y que se estén preguntando quién es mejor para el Valencia, Bordalás o Álvaro Cervera o el del Granada. Totalmente. Pero eso es de recibo. ¿Dos reflexiones a lo que has dicho? Totalmente. ¿Puedo decirlas? Nos quedan diez minutillos, nueve. Vale, dos reflexiones. Lo triste de todo esto, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Que tú estás comentando que, claro, y te doy toda la razón del mundo, ¿eh? Es decir, te la doy toda la del mundo. Pero lo triste de todo esto es que hemos llegado a tal situación con Meriton... Que no lo creemos. No, 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 cuidado, eso es grave. Pero lo otro, lo otro es más grave aún. Es decir, que hemos llegado a tal situación con Meriton que estos entrenadores aún van a dudar en venir aquí a este club, cuidado. No te quepa duda. Es decir, claro, cuando ellos aquí... Bueno, ¿qué proyecto me das? ¿Y qué jugadores me das? Cuidado, cuidado. ¿Cuál es el objetivo de los años que viene? Yo no los veo aquí, con Meriton. Yo no los veo aquí. El objetivo es el descenso, me lo pienso, pero si me dice que el objetivo es a ver si que jugamos la UEFA, que vaya tu padre. Correcto. Porque con lo que me vas a dar y luego encima me vas a echar la culpa a mí, como con más o menos razón le está pasando a Javi Gracia y a todos que le echan la culpa a los entrenadores para salvar el culo de los presidentes. Eso siempre ha pasado. Así es. Y el que vaya a venir aquí se va a asegurar de eso. Llámese Cervera, llámese Bordalazo, llámese Martín. Vamos a ver, ¿aquí qué persona sería de fútbol? Porque esto al final se trata de fútbol. Aquí tú fijas un entrenador y ese tío ha jugado al fútbol, ha sido futbolista. Luego habrá entrenado a chiquillos, luego a más mayores, luego... Ha tenido su proceso deportivo toda la vida. Sí. A ese tío tú lo metes aquí y te viene Anil Murti a ti a decirte... Primero es que el tío... Mira, hostia, joder, macho, este tío... Este tío no sabe ni lo que es un córner. Es decir, la esquina del córner, ahí saca centras, a ver... Este tío no lo sabe. Y va a caer un entrenador profesional a Brande... Hostia, hostia, primero ya te quedan así. Pero luego te dicen... No, no, es que aquí para tomar decisiones tenemos que contactar con Peter Lim... Cuidado, en Singapur y cuando nos diga avanzamos. ¿Tú te crees que es un profesional serio lo aguanta, José y Marcos? Sí, sí, sí. No, no, y no, no lo aguanta... Vamos a ver, aquí al final vendrá gente que le da prácticamente igual de decir... Oye, me voy a ir a Valencia como si me voy yo a Logroñés. ¿Me entiendes lo que te vengo a decir? Porque un profesional serio, en esta estructura, y además yo lo todavía... Granada, no sé qué y tal, yo pensé, digo... Lo primero digo, ¿con quién? Con Anil Murti, los que tenemos aquí, digo... No hace falta que salgan ningún nombre. No hace falta, no hace falta... Mira, el corona ese mismo se puede poner a entrenar a Valencia. Porque aquí, con esta estructura que tiene montada, puede venir Pepito de los Palotes, o puede venir, mira, fíjame, puede venir Mauriño, o puede venir Jurgen Klopp... Pero más, pero puede venir Raúl... No hay nada. ¿Para qué? Para que el año que viene estemos otra vez pegándonos unos con otros, entre comillas, ¿no? Y que pase lo que está pasando este año, que si vamos a tres puntos del descenso, que ahora subimos... No, el año que viene, el año que viene... Es que yo, es que yo, lo que estoy pasando este año, te lo digo, eh, os lo digo, eh... El sufrimiento es lo mal que lo estoy pasando este año. Yo el año que viene, si esto no toma otro cariz, no sé si lo voy a pasar. No, 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 así es, así es. Vendría que ir a la radio. Yo lo he dicho en Twitter. Pero yo no me voy a tragar ni un solo partido de la radio, ni voy a ir a Mesaya a un solo partido, ni a uno. ¿Qué jugador va a querer venir al Valencia también, con este proyecto del IND? Petrone, Oliva y Ferro. Correcto. Hoy quería decir un mal. Que cuando se han dado cuenta para lo que han venido, ya están diciendo que si llegan a ser, no hubieran venido. Hombre, lógicamente, lógicamente, es que no han venido a un club de fútbol. Y encima, cuando a ellos, vamos a ver, tú para convencer a un futbolista, yo no soy representante, pero tú para convencer a un futbolista, le tienes que presentar un proyecto y decirle, no le puedes asegurar que va a jugar, porque eso es imposible. Pero vas a decirle, mira, tenemos carencias, tenemos carencias en el equipo y nos vas a hacer falta. Y resulta que viene y no juega ni un minuto. Claro. Y resulta que, cuidado, es que no es todo. Y resulta que ves que tu presidente ni se comunica con la afición, ni se comunica con los jugadores, no hay una comunicación, no hay nadie, porque yo estoy seguro que Oliva, Ferro y Cutrone, seguramente estén buscando a alguien para poder tener una comunicación en el club y no hay nadie. Yo estoy seguro de eso. Oye, José. Totalmente, no hay nadie. Decir, señor, yo para qué me trajo aquí, puedo hablar con usted, puedo tal, y ahí es donde tiene que haber un director deportivo para gestionar todas esas cosas, los problemas de los jugadores. Gonzalo Guedes, lo digo, lo digo, es que me dicen, no, es que Gonzalo Guedes, o sea, Gonzalo Guedes le da falta. Un buen entrenador y una buena gestión, que estén encima de él, porque es el mejor jugador. Y que lo multen, si hay que multarlo. Correcto. ¿Sabes por qué se ha espabilado? Un poquito que a final de temporada, que bueno, eso nos vendrá bien, pero porque viene ahora la Eurocopa y no lo han llamado a la selección, la hacía tres partidos que no lo han llamado a la selección. Sí, no lo convoca, no lo convoca, pero lógicamente el nivel que está dando en Valencia... Por eso se ha espabilado un poquito, se quiere espabilar. Pero vengo yo a deciros... Es un jeta. Pero vengo yo a deciros que claro, dicen, no, es que claro, que todos los jugadores son jetas, no nos equivoquemos, todos los jugadores son jetas. Unos más y otros menos. Bueno, correcto, pero vamos, el Gonzalo Guedes, lo que tienes que tener es tenerlo atado, tenerlo atado. Y ver, oiga, señor, ¿usted dónde sale? ¿Y usted dónde va? ¿Y qué vida tiene? ¿Y qué come? ¿Y qué fuma? Claro, porque hay que mirarlo todo. ¿Y qué bebe? Claro. Cuidado. Y tenerlo así, refilado, porque es el mejor jugador. Y nuestro mejor jugador, no podemos permitirnos el lujo de meter a Jason, de meter a Sericef... No, no están jugando casi tampoco ahora. Es que miras el banquillo y a quién tienes. Yo, José, quería decir una cosa. Sí, por favor, dilo, dilo. En breve. Hoy has hablado mucho de Gonzalo Villar, que estaba en el Elche. Otra. Y me comentan, es que por tres millones lo teníamos en el Valencia. Sí. Pero es que con Gonzalo Villar no se pone nadie en teléfono, nada. Solo César, César Sánchez, cuando estuvo. Sí, recién entrado. Y le comenta, y se informa, Gonzalo Villar se informa por la situación del Valencia, el dinero que va a ganar, si va a jugar, pero ni le llama Celades era el entrenador. Sí, sí. Celades no lo llama. Y el único que lo llama es el entrenador de la Roma, que le ha dicho hoy Héctor Gómez. Sí, sí, sí. Que solo le llama entrenador de la Roma. Entonces él ve un proyecto en la Roma, mejor que en el Valencia, con Peter Lim. Pero vamos a ver, yo ahí también resumo, y muy sencillo. Sí, sí, sí. ¿Eh, Marco? Es decir, yo ahí resumo y me voy enseguida al hecho. El hecho, ¿sabéis cuál es? Pues que había que pagarle tres millones de euros, ¿vale? Correcto. Bueno, el coste de la operación eran tres millones de euros aproximadamente, y la Roma nos pagaba seis. Creo que eran torno a cien millones. Esto es sencillo, mérito. Ah, que tengo que pagar tres, pero si cojo esta, ingreso seis. Ingreso seis. Señores, estamos, nos quedan dos minutos. Bueno, brevemente, telegráficamente. Raúl, has escuchado esta tarde por ahí que Juanma Romero ha dicho que hay seis años que está mérito, un déficit de trescientos y pico millones. De trescientos, vamos, si la información es verídica, de trescientos veintitrés millones han generado de pérdidas en seis años de gestión. Trescientos veintitrés. Es que no está nada mal, ¿eh? Significa, en seis años de gestión, significa, pues que si yo, pues no sé, estoy gestionando la empresa de hacer vasos, pues si gestiono mal estos vasos al final desaparecen, y es lo que han hecho esta gente. Han ido acumulando deuda de gestión de, pues, este fichaje he tenido pérdidas, de esta gestión que hice aquí, he tenido pérdidas, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y han cogido trescientos veintitrés millones de euros. Lo vengo a decir, aparte de que, conforme están gestionando el club socialmente, aparte económicamente, están siendo una ruina que, vamos a ver, que de esto no sabemos si vamos a salir, ¿eh?, económicamente. Aquí hablamos mucho de muchas cosas, pero... Cuidado con la causa de disolución. Correcto, vengo a decirte por eso. Es que la hostia nos puede venir un día u otro, y además de no la de golpe, es decir, ¡pam!, dame, hostia, causa de disolución. Se acabó la Valencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Es decir, es que no estamos jugando aquí un partido de... Estamos jugando un partido muy serio. Tendrían que cambiar de nombre, ¿no? Tendrían que cambiar de nombre. No, abre, que hace una refundación, claro. Perdón, Marcos. Eso, le estaba comentando a Raúl lo de... Por cierto, según comentaba aquí la semana pasada, creo que fue, o la anterior, José Pérez, de Libertad Valencia, el valor nominativo de cada acción del Valencia, a estos momentos, de Peter Lim, son 6 euros. Sí, correcto. El valor liquidativo son 2 euros. Y el valor social del club es 1 euro. Por lo tanto, yo creo que si a Peter Lim fuera verdad, o que yo digo que no lo sea, le va a un tío con 244 millones y medio, yo no sé a qué está esperando Peter Lim para vender el Valencia. Es que no creo que le vayan a ofertar eso. Yo es que eso no me lo creo, lo vuelvo a repetir. Yo no me creo que le vayan a ofertarle 244 millones. O sea, te digo que, por eso te digo que no... Entiendo que sea la información que ellos se han dado. Cuidado, eso yo no, vamos, ya te digo, no lo pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es que estos empresarios vayan a hacer esa oferta. Bueno, y tenemos... ¿Qué crees? Perdón. No, eso, te iba a decir también, tenemos la mala suerte que se ha lesionado Cilessen. Cilessen, sí. Que no sabemos aún lo que es, pero... Está lesionado en la cadena de rodilla. Es de rodilla, pero no se sabe la gravedad y tal. Yo creo que ya ha ido otro portero, lo han... Sí, sí, lo han sustituido porque no va a jugar, sí, sí. Pues nada, oye, confiar con Chaume. Yo tampoco, a ver, yo entiendo que ha tenido errores, pero... Si no nos queda otra, si no nos queda otra. Tampoco, escucha, a ver. El nivel del equipo tampoco es que... Por eso te digo. Pero te creaba muy seguridad. Hombre, por supuesto, pero quiero decirte que al final... Pero Chaume no deja de ser ni más ni menos que del nivel medio del equipo. A ver, que es cierto, a mí me gusta mucho más y te lo compro todo, ¿no? Pero hay que reconocer que Zilesen tampoco es que haya hecho actuaciones en el Valencia... Tampoco. ...de Cañizares o de Palopo, ¿sabes? O sea, que decir... A ver si me traen un portero. Normalito, normalito. Ni mucho menos para lo que cobra. Que lo de la Ana, Chaume y al otro. Ni mucho menos para lo que cobra ni lo que ha costado. Han hablado de Blackfield, el del Sevilla también. Sí. Muy breve, ¿eh? Estamos fuera de tiempo ya. Ahora, si Peter Lim sigue en el Valencia, si Peter Lim vende dos o tres jugadores más, si te trae uno o dos más o tres a coste cero de estos tipos, Cutrone, Oliva y el otro, y tal... ¿Qué vamos a hacer la afición, Raúl? ¿Qué vamos a hacer la afición? Aguantar, tragar, sacar pañuelos en Mestalla, no ir a Mestalla, no renovar pases... ¿De qué sois partidarios? Mira, yo... Un minuto cada uno. Yo, rápido, yo tengo mis tres abonos. Mis dos hijos, 10 y 15 años, y mi pase. Voy a todos los partidos a Mestalla. Si esta gente está, mis hijos van a dejar de ir a Mestalla. Yo voy a pagar los pases igual, pero van a dejar de ir. Porque va a haber un ambiente irrespirable. Mis hijos no van a ir a respirar ese ambiente. Lo tengo clarísimo como padre. Porque va a ser un ambiente irrespirable. Porque yo, principalmente, si voy a Mestalla, no voy a animar al equipo. Me dicen, no, yo quiero animar al equipo. No, oiga, mire, voy a tirar a esta gente y hacer toda la presión posible. Voy a estar desde el minuto uno hasta el minuto noventa cara a esa gente. Que lo tengan todos claro. Esa es mi opinión. Esa es lo que me da miedo de Mestalla y que muchos lo aprovecharán. Que en cuanto meta a Valencia un gol y gane dos partidos, aquí no ha pasado nada. Yo pienso pañolada. Pañolada. Con todo respeto. Pero ir a Mestalla y pañolada o no ir a nadie. No, ir a Mestalla y pañolada y pitos. Todo con respeto, pero... Y a la sanidad, esperarlos a que salgan y... Sí, sin agresiones y sin nada, pero... Antes y después. Pero todo eso con respeto va a ser complicado. Pero sigue hablando y gritando y chillando y limp fuera, limp fuera. Bueno, yo por mi opinión es no... Nosotros haremos esa fuerza. Cuidado. Porque nosotros, la afición, solo tenemos esa arma. Reivindicarnos en Mestalla. Pero, cuidado, no cabe duda de que la fuerza la tienen las altas instancias valencianas. No nos olvidemos. Nosotros haremos la fuerza que podamos. No tenemos más. Por favor, ayuda. Políticos, empresarios. Generalitat, ayuntamiento, banquia... ¿Queremos a Valencia todos? ¿Queremos todos a Valencia? Ayuda. Necesitamos ayuda. S-O-S. Eso es lo que digo. Pues, chavales, señores, os leo dos alineaciones y yo creo que sin comentarios. Callizares, Curro, Ayala, Yukic, Carboni, Baraja Albelda, Tufete, Aymar, Vicente, Timista. ¿Qué equipazo, eh? El entrenador Benítez. ¿Quieres que me vaya llorando de aquí o qué? El entrenador Benítez. Os suena, ¿no? Os suena, ¿no? Oye, macho. Me parece bien, nos gusta, ganamos dos ligas. A lo que estamos ahora, a lo que hemos llegado. Mi mejor época valencianista. A lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado. Hemos llegado a Jaume, a Correia, Paulista, Diacavi, Gallá, Guas, Soler, Razzic, Blanco, Lee, o Manu Vallejo y Maxi. Entrenador Javi Graciá. Me quedo con Gallá, solo. Sin comentarios, yo creo que yo pediría un poquito de orgullo y que no olvidemos quiénes somos. Raúl, gracias por haber venido. Marcos, José, un placer. Y lo que siempre digo, José, lo que siempre digo, y siempre lo diré, unión, unión y fuerza, y ahora, en este momento, más que nunca, porque nos estamos jugando el futuro del Valencia. Totalmente. Y no nos estamos jugando ni un partido a la final de Copa, que mira, yo estuve en la final y me dejé el alma allí y la voz. Pero nos estamos jugando una cosa más importante, que es el futuro de nuestro club, de que puedan vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y lo puedan ver como lo hemos vivido nosotros, nuestros abuelos y nuestros antepasados. Son 102 años. Respeto que no tienen nuestros dirigentes. Respeto. Respeto y nosotros, dentro de lo que podamos hacer, lo vamos a hacer seguro, que es apretar para que esta gente deje de gestionar nuestro Valencia. Esa es mi mensaje. Gracias, Raúl. Un placer. Marcos, gracias por haber venido. Un placer. ¿Cómo te has visto en la tele? Pasé la primera vez. Muy bien. Has tocado, no te has complicado la vida, pero has tocado fácil, tal. Me había hecho sentir muy a gusto. Muy bien, hombre. Gracias por haber venido. Y a ustedes, nada más. Nos vemos con estas fiestas y tal, ahora que viene, Semana Santa, tal. No sé si el martes que viene estaremos en radio, estaremos, perdón, el jueves en radio, en tele. No lo sé. Ya se lo comunicaremos. De todas maneras, pues, gracias por estar ahí. Y, como siempre, Fuerza Buñol y Amun Valencia. ¡Felices fiestas! Ten todo lo que cabe. Adiós. Amun Valencia. Adiós, Amun. Dios te. Salud. Dios te. Gracias.